Hola, soy Pilar Sordo, presidenta de la Fundación Cáncer Vida y quiero invitar a todo Punta Arenas a que nos acompañen este 24 de octubre entre las 9 y las 2 de la tarde en el auditorio del Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas para que compartamos una quinta jornada de ayuda a pacientes oncológicos. Quiero que vayan pacientes, familiares, amigos, gente que tenga contacto con enfermos de cáncer y que quiera colaborar o simplemente gente que quiera entender un poco más lo que es transitar por esta enfermedad. Es algo que estamos haciendo con la Fundación Hernando de Magallanes, donde nos hemos asociado junto a Cáncer Vida para poder estar al servicio de ustedes este 24 de octubre. Así que los espero, las espero, vayan, nos vamos a abrazar, a compartir, a poder entender algunas cosas y sobre todo acompañarnos en este proceso llamado cáncer. Un abrazo gigante, los espero a todos el 24 entre las 9 y las 2 de la tarde en el auditorio del Hospital Clínico de Magallanes. Un abrazo gigante.